Voy a relatar la historia de la muerte de los héroes Qué triste pie encontró, en ese rancho el repelo Municipio odiaba solo, donde la muerte le dieron En un camión transportaban, tres toneladas de hierba Con ropa hacía matamoros, donde pensaban venderla Rurales y judiciales, trataron de detenerla Sonaron varios disparos, varios cayeron al suelo Con superior malherido, bien muerto quedó lucero Los que quedaron con vida, de ahí desaparecieron Aquella noche la muerte se presentó a reclamar Los que se encuentran viviendo, no la podrán olvidar Y los que están prisioneros, decirlo de lo fatal A poco no hay, y es el ángel del corrido En sus neves Rafa era un hombre valiente, se los digo con certeza Una vez lo demostró, con los zampones de Texas Los que venían por banal, y les invitaron a becas Carretera de victoria, que llevas al extranjero Llévate tú la noticia, llévatela a tu primero A tu paso a cuenta todo, de la muerte de Lucero Ahí quedó para todos ustedes, seguimos Dedicándole más de los temas, más corridazos De los corridos del recuerdo Esto que dice más o menos lleva por el nombre El plebe y el cholo, dice Que no se equivoque Con una super del once y una hasta Con una besita salió el plebe de Laredo Que iba a cumplir una cita, iba a rifarse la vida Por una mujer bonita Una vez ahí en Laredo, con el cholo de Macalén Que eran los primos hermanos, ya mucha gente lo sabe Pero por culpa de Mayran, quedaron como rivales El plebe le dice al cholo, afuera dio la cantina Cuando te encuentres a Mayran, acuérdate que es tu prima El cholo le contestó, a la prima se le anima Eso no le gustó al plebe y con bastante razón Le pegó dos cachetadas al cholo, puro sicón Igual subiese a su troca, pero el cholo le gritó Saludos para todos los fieles seguidores Oye, primo, no te vayas que todavía falto yo Sacaba una 380 y una descarga soy yo Por miedo o por tontería, pero ninguno pegó El plebe cortó la superprima y la ansia atravesó Abrazándose de un cholo Al plebe así le gritó No dispares a tu primo, porque es el que quiero yo Cegado por el coraje El plebe no le escuchó Descargándole la super a los dos muertos de todo Cuando ella entró en su troca y ahí desapareció Oigo, el plebe y el cholo Muchas gracias Dice más o menos Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que serán mis espaldas si yo preso por ti Y aún los guardias me han dicho Que tú ya andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste en mi vida Que puerta tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre y oyendo tu voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerren Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer Ay Esta es la luna Al menos te traigo ingrata Que rumbo tomaste en mi vida Que rumbo tomaste en mi vida Que un abrazo se abrió Y que un abrazo se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre y oyendo tu voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos se reen Auroras que son puñaladas Las rejas nos matan Pero si tu maldito querer Uy, uy, uy Por toda la orilla del lienzo Bremont Excelente el correo 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 Que se oiga esa batería compadre Dani Uy, échale Báilenle en casita Eso Y desde el escenario para ustedes En vivo y a todo color La música delante del corrido En sus fleas Saludos para toda mi gente Bonita Por todo el apoyo que nos han brindado Para toda mi gente de la frontera Un abrazo para toda la gente de Río Bravo Reynosa, Matamoros Nuevo Laredo Saludos Y claro que sí Para mi gente de Ciudad Victoria Tamaulipas Eso Ahí quedó para todos ustedes Damas y caballeros Seguimos avanzando Con más de los temas Más de los temas de recuerdo Por ahí Unos temas que están solicitando Con mucho gusto los complacemos Esto que dice más o menos Le compré la muerte a mi hijo Esa barricada para todos los padres Que le dan Alas Alas a sus hijos No más al pisarle el gas Roqueé el motor arreglado Impecable Impecable su pintura De todo bien equipado No más hablar le faltaba Aquel hermoso Camaro Hoy Junior Se lo compré Que no hubiera bien montado Cuando se paseaba en él Era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo La muerte le habían comprado La muerte le habían comprado ¿Cómo dice? Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Un domingo en la mañana Todo parecía alegría Todo parecía alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un accidente vial En un accidente vial Junior estaba sin vida Tal vez yo tome la culpa Por darle todo en la vida No quería que le faltaran No quería que le faltaran Lo que a su edad no tenía Si Dios los mandó sin alas Yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo llevé temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres vayamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Le cumple la muerte, amigo De buen escenario para ustedes